Música Hoy iniciamos un proceso de limpieza en nuestro distrito, iniciamos nuestra comunidad de Aguayo Como pueden ver, es el pulmón de la entrada de nuestra comunidad, estaba totalmente abandonado Hoy gracias a la ayuda de muchos municipios y de los empleados del ayuntamiento Iniciamos un proceso de limpieza, es cuando ¿Qué más contempla? ¿Otras comunidades estarán haciendo esta misma labor? Prontamente estaremos iniciando en lo que es la comunidad de Aguayo Y posteriormente en la comunidad de Gémino Que son las comunidades que conforman al distrito municipal de Aguayo Música Música